Dice, en Barcelona da la sensación de que el Madrid le tiene envidia al Barça, que le intenta imitar en juego y que eso... No, no, en juego no. El Madrid tiene una crisis de identidad terrible que ya no sabe si es el de psicosis, el asesino o la vuela sentada en la mecedora. Una crisis de identidad, no sabe a qué juegan ni qué estilo quieren practicar. Estaban hablando de Juan de Ramos, yo escuché varios entrenadores de perfiles absolutamente diferentes que tenían que venir al Real Madrid que por lo que fuera, bueno, porque no quisieron venir, no fueron. Pero al final ha venido Manuel Pellegrini, supongo que a la entera disposición de los de arriba para que puedan hacer sus tejes y manejes. Es decir, yo creo que ahora mismo... Víctor, te digo quién es Manuel Pellegrini, pues te digo quién es Manuel Pellegrini, el entrador que le ha sobrado el borro al Barça estos tres últimos años. Sí. ¿Os ha pegado unas zumbadas en el cano? Sobre todo el pasado, que lo ha gustado. Que la gente ha sido calladita, uno a tres. El problema que tenéis es, te lo digo una palabra, se llama Fútbol Club Barcelona. No, eso no es un problema. Estáis obsesionados con el Barça. Sí, sí, estáis con la obsesión. Queréis ser como el Barça, queréis jugar como el Barça. No, no, que 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 no. Y como no lo vais a poder conseguir, porque no lo vais a poder conseguir por una cuestión de filosofía, de estilo de vida, incluso de cultura de un país, no lo vais a poder conseguir de ninguna manera. Y ahí llegan las frustraciones, que nunca vais a poder jugar como este Barcelona, como un equipo que es ahora mismo la Orquesta Sinfónica de Cataluña. Te digo cuál es la cultura que tiene el Madrid, te digo, la cultura que le da la historia, cosa que vosotros estáis empezando a escribirla. No. Nosotros la hemos escrito, y vosotros tenéis que abrir el libro de oro, que es el que pone el escudo del Ramón en el primero. Bueno, porque esta historia la inventó el Madrid. La Copa Europa existe para el Real Madrid, mientras que el Barça estaba con Kubala. No, esas no valen, 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 esas no valen. Y te recuerdo que este año, cuando habéis ganado los títulos, que tenéis un equipazo muy bonito, todo lo que tú quieras, estabais en las celebraciones acordando del Madrid, porque no podíais vivir sin vosotros. Como los del Madrid. Sois como gatos siameses, pero nosotros elegimos el camino. Y te digo una cosa, Florentino os ha amargado la vida, porque tenéis un triplete y en dos semanas solo os habló de Cristiano, de Cacá y de Benzema. Y eso no lo podéis cambiar, porque eso está escrito totalmente en la historia. Cuando llegó el Real Florentino al poder, muchos barcelonistas nos fuimos a celebrarlo. Es decir, al que nos habéis vendido como el ser superior y el salvador de este Real Madrid desastroso. En mayo me lo cuentas. Hablaba él de entretenimiento, hace años que no veis un partido para entretenerse. Y mayo me lo cuentas. Fue el que hace tres años salió por piernas, el que dejó el Real Madrid como un solar deportivamente hablando, no sé si económicamente, y el que facilitó. No, no, si los que no tenéis dinero son vosotros, que tenéis que gastar 25 en chiquiriquis, porque no es el país. Si no lo tenéis, vamos a tu capitán en dinero que merece por lo que se ponen. Pero que no lo veis, que somos el equipo que lo ha ganado todo. Tranquilo, porque el arzobispo lo va a... Si sabes lo que nos gusta, que el arzobispo de Barcelona se va a cargar de todo. ¿Por qué tienes tanta envidia del Barça? ¿Por qué esa rabia que tienes? Porque si fuera envidia sería el Barça. No, 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 es que no es buena esa rabia, no es buena esa envidia. No es buena esa envidia. ¿Sabes que me dicen? Me da rabia porque no tenemos tíos así del Barça. Mira, tú no eres bueno. Tú pues vale. No tenemos tíos del Barça que deciden del partido del Barça con ese fervor y ese fervor. Porque nosotros se vea acostumbrada a ser actores secundarios. Pero tú no... ¿Y somos el equipo que lo ha ganado? ¿Qué es el equipo que lo ha ganado? ¿Qué es el equipo que lo ha ganado? No me hables de las copas de Europa. Robadas que podríamos hablar de arbitraje. No, no, no. Si quieres de robada hablamos de Rigo. ¡Vuelve Carmen! ¡Vuelve Carmen! ¡Que vuelva Carmen, por favor! ¡Por favor! ¡Que sale Villarín! Villarín, que no sale por ahí Villarín. ¿Has dicho digas robadas? A ver, hablamos de las copas robadas. Víctor, ¿a qué te refieres? Copas robadas por el Madrid. Yo para el Madrid no quiero ser injusto, pero las seis primeras copas de Europa, con aquello que pasó y no vamos a remodelar porque hay gente que también les suena farragoso, yo cuento las tres copas de Europa de la época reciente, las seis aquellas. Tenemos que analizar los partidos, los arbitrajes, lo que pasaba con Franco, lo que pasaba en Europa... Víctor, que tú eres muy joven. Y por qué un equipo... No, 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 espera. ¡Que te ha ido a la Copa de Europa! ¡Tú sabes quién le diste el Simisterlí! ¡Tú sabes quién le diste el Simisterlí! ¡Vamos a ver! Primero, primero loco Gatti. ¿Loco, estás tranquilo? ¿Cómo pasa? No, no, estás poniendo loco. No, porque estás fatal. Oye, que sea barcelonista totalmente, pero bueno, que el Madrid le tiene envidia a Barcelona. Por favor. No, no, tenéis vosotros barcelonistas, no el Barça, porque querríais ser como nosotros y no podéis serlo. Pero Víctor, a ver un momento, a ver un momento, loco, ¿por qué dices que no hay...? No puede ser que el Madrid tenga envidia, el Barça lo ha ganado todo, el Barça juega bien al fútbol, tiene un sistema de juego que el Madrid... ¡Con la Almería se salió! No, no, el Barça se salió hace años que el Madrid sigue buscando. El sistema de Cruyff con Guardiola cuando jugaba y ahora Guardiola de entrenador. Hay un sistema, un estilo, una filosofía. El Madrid la está buscando, reconozcamos las cosas. No, pero es que no, que no, es que es mentira. Envidia sana, futbolística, pero hombre, callado. El Madrid tiene un estilo que no tiene relación con el del Barça ni el Barça nunca. ¿Qué estilo tiene el Madrid? El de la centralidad, el del compromiso y el del amor a un escudo. No el mamoneo, el mes que un club y como sé, no hago apoyo y no sé qué, yo soy diferente a lo demás y además defiendo una cultura diferente a la vuestra. Porque nosotros defendemos la cultura global. Si alguien como Laporta quiere defender otra cultura, que lo cuente. Pero el fútbol global, el Madrid, es el que marca la historia. Y tú vas a Japón y las camisetas siguen siendo de Cidán. Nadie lleva la de Messi. Lleva la de Cidán y lleva la de Ronaldo y lleva la de Butragueño. Porque saben quiénes son esos. En Argentina lo mismo y en todo el mundo lo mismo. Está de Caracol. Yo he viajado este verano y os digo de verdad, del Barça había más que de Madrid. No había más del Barça este verano. No, por favor, venga a tu país. Son camisetas de Messi. En Argentina son de Messi todos. ¿Todos? Es verdad. ¿Dónde vivo yo? Pero en Chile. Yo vivo en Argentina, campeón. Con Pelegrino. Pero de Messi los camisetas son... En Argentina lo único que se habla es de los galácticos del Madrid. Y de Florentino Pérez. Pues claro. Pues claro. Pero sí, es verdad. A ver, David, yo te he escuchado con la atención que merece un novato al que en esta vida se merece un novato. ¿Lo has llamado David? Me alegra que te doy lo personal. Víctor, se llama Víctor, no David. Se llama Víctor, no David. Bueno, estoy bien confundido. Ya sé, no, 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 estas gracias no me gustan. Damien, un respeto a la persona que me... No, que soy despistado. Le he corregido hasta yo como a Víctor. No, que soy despistado. No, que soy despistado. No, no, soy despistado. Una gracia de los que eres tú, Damien. Si tiran de lo personal... Víctor, escúchame, Víctor. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Al margen del estilo y todo eso, y ese discurso laporteano-independentista que has hecho y todas esas cosas. No, yo no soy... Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. El victimismo que tenéis histórico lo acabas de demostrar. Déjame terminarlo aquí porque yo te he escuchado perfectamente. Correcto, correcto. ¿Cómo puede ser que Franco, que era un personaje, entre comillas, lógicamente, odiado por las democracias europeas, tenga un poder para que el Real Madrid gane en Europa? Tú vende si quieres la tontería de España, pero no puedes vender la tontería de Europa, se lo has dicho, con todo el respeto, porque a Franco precisamente no era un personaje querido en las cancillerías europeas. Eso se cae por su protobase. Y por ese victimismo, por ese victimismo, Víctor, no vas a ningún lado. Te lo explico muy rápidamente. Si el Madrid ganaba Copas de Europa, yo no he dicho que fuera porque robaran Europa. Lo has dicho. No, he dicho porque robaban España. Robaban las ligas en España. Con Rigo. Y antes, solo iba el campeón de Liga a la Copa de Europa. Con Rigo. Por lo cual, por real decreto, iba el Real Madrid. ¿Te fué en Rigo? ¿No has entendido lo que dice Víctor? Escúchale, por favor, y no interrumpas tanto. Punto número dos. Sí que es cierto que hay un Barça victimista y perdedor a lo largo de muchos años de su historia. Y es cierto, de ahí de que se llegan los años 90 con ninguna Copa de Europa. Pero es que resulta que a ti te has topado con alguien. En mi caso, que somos de una generación ganadora. La generación que no celebramos Recopas ni celebramos que se le gana al Madrid una vez al año. Somos la generación que vemos al Barça ganar Copas de Europa, ganar muchas más lías que el Madrid, sobre todo, barrer al Real Madrid en juego y en admiración en el resto del mundo. Ahora mismo el Barça, y no es ahora de un año, es que está cultivándolo desde que mi generación empecé a seguir al Barça. Está cultivando la admiración del fútbol mundial por un juego, por títulos, absolutamente por todo. Y eso es lo que os duele. No, no me duele. Y cuando lo del Madrid lo digo con todo el respeto. No, Víctor, para mí no me prologa. Yo soy periodista. ¿Qué dijo Valdana? Yo no soy del Madrid ni del Barça. ¿Qué dijo Valdana? ¿Qué dijo Valdana? Me está animado porque parece que Víctor esté contra todos. Y me siento yo un poco como... No, si me da igual. Intento proteger a Víctor, porque parece que... Está nervioso. Está nervioso. No, no, no. Víctor, no has dicho todavía nada, loco. Te cambio el rostro. No, pero loco, no has dicho nada todavía. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Víctor, mira, mira. Es imposible hablar con Víctor. No, pero lo que ha explicado es verdad. Habla de... Habla de... Víctor es de otra generación. Tiene treinta y pocos, ¿no? Sí. Bueno, ya va a ir tirando para arriba, ¿eh? Bueno, treinta y pocos. Treinta y siete, treinta y... Treinta y seis. Nosotros somos ya, nos estamos haciendo mayores, Tomás. Sí, pero ¿qué te da por eso para decir que el Marí no ha robado la vida? Igual estamos todos traumatizados porque España no ganaba nada en ningún deporte y las últimas generaciones con Nadal, con Gasol, con Alonso... Con madridista. España gana todo. O sea que esa falta de victorias y de éxitos del deporte español ha cambiado. Y el victimismo del Barça ya no es victimismo. El Barça ya gana. Ya le habla de tú a tú al Madrid y además le humillan al Berrameu con Juan de Ramos, vuestro querido Juan de Ramos. Igual que el Marí le ganó el que ha hecho el Barça. Y el Barça ha ganado cinco títulos la temporada pasada. Cuando hablamos de que el Madrid le tiene envidia, pues hombre, si no le tiene envidia, sana aunque sea, es que estamos equivocados. Es verdad, que hay una realidad sana pero el madridista jamás querría ser como el Barça porque no le gusta nada de lo que es el Barça. Por esa chulería que tienen. A ver, ¿qué chulería tiene el Barça? Mira, lo acabas de ver. Porque una de las que te dicen que el Madrid ha robado que no sé qué. El Madrid no ha robado el Madrid. Ha sido víctima. Que hablas tú de chulería cuando habías esto durante el año pasado hablando de... Para tu información, Franco recalificó. Pero tú sabes por qué tienes lo de las Corts y por qué es el Cano porque lo recalificó Franco. ¿Sabes que Franco fuma a veces a ver al Barça que a ver al Madrid? ¿Y por qué el Barça estuvo arruinado y no ganó títulos durante... Sí, por Franco, ¿no? Porque no se le recalificó hasta mucho después. Perdona, le hace la recalificación del Cano, Franco, Leches. Y es el que empieza a ir a todas las recepciones y recibe más al Barça que... No, pero no hablemos de Franco ahora. No me apetece hablar de Franco. Yo nunca lo saco. Si yo un comentario, un debate por lo que ha hecho Franco. Esto no es el gato al agua, es punto pelota, que diría bien el Barça. Pero lo ha sacado David.